No importa quién se intervenga Y dale háblame claro, dime lo que quieres hacer Que si no te decide pues no se da No te imaginas que se va a enterar y aunque alguien lo vea Y yo me voy pa' trabajo contigo Justo como tú no hay guay te dejo saber Que me puse para convencerla Y yo me voy pa' trabajo contigo Justo como tú no hay guay te dejo saber Que me puse para convencerla Si te logro con Michelle y tú te activas Te noto intranquilo, te giras la barra arriba Lo firmo pa' abajo acelerado Con mi tumbao te pones pronto y te llevo enredao Esto se da la segura y sin cruce La disco rompe, sacude tú Que ella me tiene en un estado de bella grisima El mal de la mente y no lo voy a coger Easy Sé que te gusta hacer maldad y no te quita Lo quita por sentirme tocar, me maticas Que ya tengo la técnica que te pone eléctrica Así que darte un shot de mi forma magnética Ay ma, no me vengas a frontear Porque andas con un combo de amigas Ayer no me decías eso O cuando tú probaste Estoy Ma, 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 ma Sé que tú estás bien bella, bella Lo que era loca pa'l cara Y nosotros bien loco, bien loco, bien loco Te dejo saber que me puse para convencerla No me importa quién se intervenga Y dale, háblame claro Dime lo que quieres hacer Que si no te decide pues no será No te imaginas que se va a enterar Y aunque alguien nos vea Y yo, uh, 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 me fui pa' tabajo contigo Pues como tú no hay guay Te dejo saber que me puse para convencerla Y yo, uh, 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 me fui pa' tabajo contigo Pues como tú no hay guay Te dejo saber que me puse para convencerla Ellos se hacen a la oficina que no quiere na' Pero su cara es por cuquera Me dice que quiere por detrás Meter ahí pa' afuera sin mucho plas Plaquetas o te cugas, saca, caca Reventarte esas nalgotas grandes Ella abajo Reventarte esas nalgotas Reventarte esas nalgotas Reventarte esas nalgotas grandes Ella abajo Y abajo Para aquí 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 abajo Oye, solo es un toque De las dos nuevas amenazas Cruzando el charco Con Gordiel y Nardi Papi, esto sí que es puro material Directamente Nosotros somos los dueños de esta pendeja Ha, ha, ha.